Es una competencia bonita la que tenemos con Bogotá y yo creo que a mediados de año Santiago va a ser la ciudad con más buses eléctricos fuera de China, fuera de China. Jugar al fútbol, de ocho, hacer pase-gol. Soy hincha del Palestino desde que tenía ocho años. Mi opción es clara, el transporte público. Es mi modo de transporte favorito, sobre todo al compararlo con el coche privado. El gato con botas con mi hijo. Siempre he admirado a mi abuela paterna, una mujer cariñosa, generosa, de grande amistad. Y ahora en el plano más profesional, uno admira a todas esas personas que están trabajando por transformar las ciudades en lugares más vivibles. Jan Guel, Jaime Lerner, Janet Salitkan. Gente que ha trabajado en distintas ciudades por avanzar en esta dirección. Bueno, prefiero el vehículo eléctrico que tiene mucho menos emisiones y que nos permite hacernos de mejor forma cargo del cambio climático. Nuestro principal desafío es poder avanzar con la electromovilidad en el transporte público, pero en regiones. Tenemos una gran flota de buses eléctricos en Santiago, pero todavía no empezamos en las ciudades de regiones y queremos llegar con ellas ahí. Y eso exige, en algunos casos, empezar con una regulación un poco más fuerte por parte de la autoridad y también ir involucrando a los empresarios para que se entusiasmen con buses eléctricos. Es una transformación relevante, pero es necesaria y que tenemos que avanzar sin descanso. Si no fuera ministro, volvería a dictar mis clases en la universidad, la ingeniería de transporte me fascina. Prefiero a las vacaciones que tienen un poquito de cada cosa. Me gustan las vacaciones variadas, en que uno sube a la montaña y después también se baña en el mar. Yo nací en Viña del Mar, un viaje a Viña del Mar se puede hacer en automovil eléctrico. Eso es algo que me encantaría hacer. Bueno, siempre he preferido las comidas dulces, aunque mis indicadores de salud lo acusan. Así que tengo que hacer un esfuerzo por bajarlo, pero me encantan las comidas dulces. A la hora de comer, me gustan mucho los tacos y los que prepara mi esposa, que quedan riquísimos. Y en bebida me gustan mucho los jugos naturales de fruta.